Si el mundo no es suficiente para ti y quieres venderlo todo, estás por escuchar el programa correcto. Con licencia para vender. Aquí aprenderás cómo llevar las ventas de tu negocio tecnológico al próximo nivel. Entrevistas a expertos, emprendedores y muchos consejos prácticos. Conducido por Jorge Zamora. Bienvenidos. Auspicia. MSI Consultores. Invite para que recibas el próximo contenido que voy a estar subiendo. La pregunta de hoy que nos mandó un auditor es cómo puede ayudarme un CRM a vender más. ¿Por qué? Porque es muy probable o es posible que estés llevando tus negocios en Excel o en otra plataforma. En otro, no sé, hay ClickUp y hay otros administradores de tareas como Trello que son muy buenos y también los usan como CRM. Entonces la pregunta es para qué un CRM si total no tengo tantos negocios. Y la verdad es que yo nunca me enamoro de las herramientas, pero son fundamentales. El CRM es fundamental. Si no, no te lo diría, te diría guíalo en Excel. Cualquier empresa que quiera organizar bien algunas cosas que vamos a ver ahora necesita un CRM. Después vamos a ver cuál elegir, etc. y cómo elegirlos. Yo tengo mi favorito, pero por supuesto que va a aprender de cada uno. Entonces, lo primero que vas a ganar con un CRM y por qué no deberías seguir usando tu archivo Excel es consistencia. Y es de las cosas que menos se habla. ¿A qué me refiero con consistencia? Me refiero a que imagínate que cada vez que quieres atender un cliente, haces una pequeña acción. Voy a suponer. Imagínate que, por ejemplo, cada vez que tienes una reunión 1, una primera reunión, y pasas a una segunda reunión, en el tránsito de la primera a la segunda reunión, tu cliente siempre recibe un email automático. Mostrándole un video tutorial breve de, qué sé yo, 3 minutos, sobre el servicio o el producto que él quiere comprar. Vamos a suponer que estás vendiendo tecnologías low-code y tu cliente no entiende muy bien cuáles son las ventajas del low-code o vamos a suponer que tiene preocupaciones con el, si es que tiene un nuevo vendor locking o lo que sea. Y entre la primera reunión y la segunda, tú le mandas un video mostrándole las ventajas de usar low-code y por qué esta plataforma que estás vendiendo no tiene vendor locking. Obviamente, ayudaría mucho a tu esfuerzo de venta, que duda cabe. El punto es que es muy probable que eso lo hagas una vez y no siempre. Y ahí está el asunto. Cuando tú tienes un CRM, una de las cosas que logras es automatizar todo el esfuerzo de ventas y logras consistencia generando una regla automática. Cada vez que un cliente que esté interesado en esto pasa una segunda reunión, entonces, mándale este video, este mensaje, este tutorial, para que no ocurra una vez, sino que ocurra siempre durante años. Y eso tiene el efecto del interés compuesto. Entonces, lo primero que vas a ganar es repetir pequeñas cosas de forma automática para ganar consistencia, es decir, para que tengas el efecto del interés compuesto. Otra ventaja de contar con un CRM es que vas a poder automatizar tus tareas. ¿A qué me refiero? Nosotros somos un equipo en este minuto de 18 personas y me di cuenta, bueno, algo era obvio, era bien o bien, en realidad, darse cuenta que mandábamos correos para allá, para acá y todo el mundo mandaba correos. ¿Y qué empezamos a hacer? Empezamos a usar el CRM para decirle, ¿sabes qué? En vez de usar los emails como herramientas de coordinación, usamos el CRM como herramienta de coordinación. Por ejemplo, hay una tarea simple que, en ocasiones, un consultor le pide datos de un cliente a un asistente, que investigue datos de contacto a un asistente. ¿Cómo ocurría eso antes? Ocurría que el consultor del equipo, por ejemplo, Mario, mandaba un email a Marcela. Marcela, por favor, dile a tu asistente que busque estos datos de contacto para tal cliente y quiero hablar con él. Y Marcela, obviamente, bueno, estaba copiada a su asistente y su asistente empezaba a buscar y después no siempre mandaba a tiempo lo que le pedían. Y Marcela le preguntaba, ¿mandaste esto a Mario? No, es que todavía no tengo tiempo. Ah, perfecto, Mario, todavía no, pero ya te lo van a mandar. Y empezaban a conversar de tareas que uno no se da cuenta, pero son pequeños minutos que no son en sí graves. Pero el problema es que esas tareas se convierten en parte del checklist de cosas que hay que hacer. Entonces, por ejemplo, Mario queda pensando, bueno, ¿me irán a mandar los datos hoy día o no? Marcela dice, tengo que avisarle a Mario que tuvo un retraso de asistente en buscar los datos de contacto, etc. Y todo eso ahora desapareció porque lo que hace Mario básicamente es que en el CRM hace un clic, el CRM carga desde LinkedIn y sube la información del cliente que le interesa. Ahora sí, mejor dicho, se mete a LinkedIn, encuentra al cliente que le interesa, conversa con él, abre un botón y el CRM extrae de LinkedIn la información. Mario no tiene que hacer nada más que apetar un botón, es verdad, literal. Este CRM se integra directamente al LinkedIn. Y le aplica una etiqueta, una etiqueta, es decir, un atributo no estructurado en el sentido que no es un campo. Y que esa etiqueta, no recuerdo cómo se llama, tenemos un índice de etiquetas. Precisamente llevamos el orden, que es una de las cosas que también nadie dice, pero hay que llevar un orden en el CRM, en las automatizaciones y en las etiquetas, etc. Después un día hablamos de eso. No recuerdo cómo se llama, pero vamos a decir buscar, ah, buscar foro. Buscar underscore, o guión bajo, buscar guión bajo, foro. Y eso es todo lo que hace Mario. Por ejemplo, si fuera Mario. Inmediatamente el CRM genera una automatización. Como ya está hecha la automatización, el CRM dice, perfecto. Alguien está pidiendo que busquemos el teléfono. Y le genera una tarea al asistente de Marcela para que de inmediato comience a buscar los datos de contacto de esa persona. Le llega, por ende, una notificación por email y se le asigna automáticamente una tarea con vencimiento en 24 horas. Y generamos la regla de que si en 24 horas esa tarea no está completada, entonces le manda un recordatorio. Y después de 24 horas después, le avisa a Marcela y a Andrea. Esta tarea de buscar los datos de contacto de tal persona con estas características está recasada. Una vez que Andrea carga los datos, supongamos que cumplió el plazo, que son 24 horas. Entonces, ¿qué es lo que hace? El CRM reconoce que llenaron los datos y dice, perfecto, esta tarea está completada. Le manda un aviso a Mario. Mario, tu información que pediste ya está en el CRM. ¿Y qué pasó con esto? Que eliminamos conversaciones y llamadas. Hola, Marcela, ¿cómo estás? Hola, bien. Tú, mira, te irás a pedirte a cuestionar. Ah, cómo no. Dame un minuto. Te aviso. Ya va. Es que está de vacaciones. O que no sé qué. Entonces, lo que hicimos fue eliminar conversaciones. No es que no quiera conversar con la gente, pero prefiero conversar en un café o conversar algo interesante que andar discutiendo o conversando sobre tareas automáticas que además se repiten en el tiempo. Entonces, vas a ganar mucho tiempo. Y claro, pero esto es importante. No mires en menos los minutos que le dedicas a las tareas manuales. Porque los minutos, más que ser minutos propiamente tal, son distracciones. Son pendientes que te van a mantener desenfocado, te van a mantener con la cabeza puesta en minucia, cuando podrías tener la cabeza puesta perfectamente bien en generar nuevos negocios, nuevos embudos para tu negocio, nuevos productos, nuevos servicios, nuevas propuestas de valor, formar el equipo, hacerlo crecer, etc. Y no, porque estás preocupado de controlar tareas. Entonces, una ventaja que me encanta, que realmente adoro el CRM, es la automatización de tareas. Para automatizar más todavía, estamos usando Integrity, un día puedo hablar más de software si quieren saber cómo lo hacemos. Integrity, que es como un Zapier, pero es más barato. Y funciona súper. Bueno, en fin, hay un montón de formas de conectar software para que los flujos, que son los más importantes, se vayan automatizando y vayas olvidándote de las tareas manuales. Y tengas un dashboard en el cual puedas ver todo lo que necesitas ver. Bueno, obviamente, dentro de las funciones del CRM, tercera función, es decir, ya hablamos de la primera, esta recién vimos la segunda, esta es la tercera. Potenciar las ventas. El CRM definitivamente va a potenciar las ventas. Hablamos de ganar consistencia, de eliminar tareas, y esta es la clave, potenciar las ventas, tercera gran ventaja. ¿Por qué vas a potenciar las ventas? Te voy a dar ejemplo. Mira, imagina así. Cada vez que tienes una reunión con un cliente, ya, es decir, tienes una reunión, vamos a decir, el lunes con un cliente, ese cliente recibiera un email o un WhatsApp conectado, porque también estamos conectando el CRM con WhatsApp, automático, sin que tú hagas nada. Y que le dice, hola Francisco, soy en este caso Jorge Zamora, de MSI Consultores, mira, tenemos reunión tal día. Y antes de esa reunión, es súper importante que veas este pequeño video de 60 segundos en el que te explico, o el que te muestro cómo resolver el problema o el principal desafío que tienen los gerentes de planta o que tienen los gerentes de tecnología al momento de implementar metodologías ágiles. Supongamos que fuera eso. Y tú no haces nada. Y el cliente recibe el WhatsApp, todo el mundo ve el WhatsApp, lo lee, hace clic, ve el video, y eso te posiciona como un experto antes de la reunión 1. Esto es fundamental porque si tú le mandas un buen artículo de tu blog, por ejemplo, o le mandas un video, tutorial, o lo que sea, de evidencia de algún contenido de valor, cuando él llegue a la reunión, va a validarte previamente. Y esto es clave porque vas a reemplazar minutos de validación en el que te están escaneando, a ver si es que realmente sabes de lo que estás hablando o no. Esos minutos, en vez de usarlos para eso, tu cliente va a ir directo al negocio. Porque ya te validó antes. Si no lo haces, en la conversación contigo, va a tener que escanearte y validarte a ver si es que realmente lo puedes ayudar. Entonces, el posicionamiento previo, que es un gran tema por sí mismo, podríamos hablar un montón de eso, es fundamental porque es un acelerador de ventas, por la razón que acabo de dar, y además es un acelerador de ventas porque genera confianza previa. Y esa confianza previa predispone mejor a la persona a comprar naturalmente porque ya llega a confiarlo en ti. Imagínate ahora que además de eso, como estas reuniones de aquí a una semana, pasan tres días después de que me hablaste de eso automático, y le llega otro WhatsApp y dice, hola, supongamos que lo vio, y el Sarah me dice, ajá, ya perfecto, vio ese video. Entonces, ahora le voy a mandar, tres días después, tampoco se trata de ahogarlo al cliente, marearlo con información, le voy a mandar un segundo video con un testimonio de un cliente. Entonces va a decir, por ejemplo, a Mario, soy Jorge Sanora, tenemos reunión unos días más, y antes de esa reunión te quiero mostrar cómo ayudamos al cliente Pedro Pérez a resolver tal problema. Y aparece un pequeño video, hace clic, y aparece un video en la landing page diciendo, hola, soy Pedro Pérez, y ya todo esto será con Pedro Pérez escuchándonos, no se moleste porque siempre hay uno, y uno dice Pedro Pérez como en forma despectiva, pero es de forma genérica, no despectiva. Hola, soy Pedro Pérez y trabajé con Jorge en el proyecto no sé qué, estoy súper feliz, realmente lo recomiendo. Eso es todo lo que tienes que hacer automático, ahora imagínate que esto ocurre de forma consistente por años. ¿Cómo va a cambiar tu negocio por efectos acumulados? Y otro mensaje que puedes usar, no es que tengas que usarlo, que a mí me gusta mucho, es el siguiente, cuando vas a tener una reunión con un cliente, es que a él le llegue la razón por la cual debe asistir. Una cosa es que tu cliente haya aceptado la reunión, y otra cosa es que llegue a la reunión. Y normalmente, ¿por qué los clientes no llegan a la reunión? Porque no vale la pena la reunión, porque él no entiende qué gana en la reunión. Pero créeme que si él entendiera que en la reunión va a ganar un millón de dólares, no se perdería ninguna reunión, llegaría siempre. Los clientes no llegan a la reunión porque si tienen que sacrificar a alguien ese día, en el calendario, van a sacrificar al que obviamente no les convence. Tú también lo haces. Te excusarás, yo me excuso, oye no va a poder. Pero no suspendo la reunión, que realmente no importa. Ahora puede que alguna vez tenga que hacerlo, pero uno por regla general va a las reuniones que le interesan. Y las que no son urgentes o súper importantes, las cancelas y avisas previamente. Entonces, si quieres que tu cliente llegue, dile qué va a ganar si es que llega a la reunión. Es decir, por qué es tan valioso conversar contigo. Bien, entonces, ¿cuál es la invitación que te tengo? Bueno, si estás viendo este video o escuchando este podcast, quiero invitarte a que utilices Clientify con nosotros. Nosotros somos representantes de Clientify, somos partners de Clientify, tenemos un equipo técnico dedicado, interno a nuestro, solo a Clientify. Y la pregunta obvia es, ¿ustedes ganan comisión? Sí, ganamos una comisión. Es una comisión pequeña, señores Clientify, no se enojen, pero es una comisión muy pequeña. Digamos que le ento una botella de vino, por ende incluso te la puedo regalar, y por nosotros unas copas que viven en Santiago. No es eso lo que nos mueve. Lo que nos mueve es conocer clientes, emprendedores del mundo de la tecnología que quieran automatizar sus negocios. Y a nosotros nos apasiona eso, nos apasiona que nuestros clientes automaticen sus secuencias de correo, sus mensajes, que le metan tecnología a su gestión comercial. Son empresas de tecnología, pero su gestión comercial es análoga, muchas veces. Entonces, queremos meter la inteligencia artificial, meterle tecnología a automatización y mejorar la productividad de los equipos de venta de las empresas de tecnología. Eso es lo que nos apasiona. Por eso es que queremos invitarte a que uses Clientify a través nuestro. ¿Por qué? Porque vamos a hacer varias cosas. Primero que todo, te vamos a ayudar en el setup, que es súper importante. Si tienes un CRMX y quieres cambiarte para acá, te vamos a ayudar a hacer la migración. Segundo, porque te voy a dar un entrenamiento que hago personalmente cada 15 días junto con el equipo técnico en vivo cada 15 días. Nada más que he grabado, pero es en vivo cada 15 días. Es decir, vamos a suponer que te cambias a trabajar en Clientify para empezar a automatizar tus flujos de venta, sacarle provecho realmente al CRM. Cada 15 días, los días jueves, en la mañana nos vamos a ver a las 10 y media creo que, 10 y media de la mañana. Nos vamos a ver jueves por medio y te voy a entrenar en estrategias de automatización para vender más. Que es muy diferente a automatizar tareas que están muy bien. No, son estrategias de automatización para que vendas más con tu empresa tecnología. ¿Ven? Y eso tiene mucho valor, nuestro cliente lo agradece mucho. Y por último, siempre vas a tener total acceso, siempre mientras sea cliente de Clientify, a través nuestro vas a tener total acceso a todos los cursos online que estoy haciendo desde hace 15 años para nuestros clientes y no vas a tener que pagarlo. ¿Qué curso? ¿Por qué es tan importante esto? Porque necesitamos, obviamente, y tú necesitas que cierres tus ventas. Entonces, tengo un montón de cursos, son más de 20, en este minuto y estoy haciendo todo el tiempo, un montón de cursos para cerrar ventas. Desde cómo hacer la primera reunión al detalle, es un curso que terminé hace poco, quedó muy bueno, a los clientes les ha gustado mucho. Otro de cómo hacer presentaciones efectivas de venta, cómo planificar la semana, cómo trabajar con un cliente comercial y así, etcétera, etcétera. Son un montón, son más de 20. Y estoy todo el tiempo haciendo cursos. Bueno, si contratas Clientify y nosotros nos ganamos el equivalente en la botella de vino, tú te vas a ganar el acceso permanente de estos cursos. Y sobre todo, nos vamos a conocer, que eso es lo que más valoramos nosotros. Si quieres un emprendedor del mundo de la tecnología o de la ingeniería o trabajas en una TIC, entonces va a ser un lugar súper interesante para ti, porque cada dos semanas te vamos a entrenar sin costo, en vivo, en estrategia, de automatización para vender más. Así que si ese es tu caso y quieres empezar a trabajar con nosotros de la mano, solamente pagando la licencia de Clientify no tienes que hacer nada más, que todo esto tiene precios súper competitivos para tres usuarios que es la licencia que más se vende. Ojo que para tres usuarios la tarifa que vas a ver en una página, 59 euros al mes, digamos, súper razonable, con un montón de funciones de automatización y quieres dar ese paso, mándame un correo y yo en este video voy a dejar más abajo las indicaciones para que nos contactes. Inicio una prueba de 14 días sin costo, vamos a conversar y si estás escuchando este podcast en Spotify, en iTunes, en Amazon Podcast y no sé dónde va, bueno, mándame solamente un correo a jorge.estrategiasdeventa.com y te voy a dar acceso a todo lo que está acá, si quieres tu cuenta con nosotros, nos vamos a conocer, te vamos a entrenar y vas a vender más que es lo que todos queremos. Bien, espero que este podcast te haya servido, ya sabes tres cosas que puedes aprender y que puedes hacer o lograr si es que usas un CRM le sacas provecho. Bien, son los tres puntos de hoy, ya los vimos, espero que te haya servido este material, conversa con tu equipo, compártelo y contáctanos para que empecemos a trabajar juntos ya. Te mando un abrazo y nos vemos pronto. Buenas noches, muy bien. Mirko, cuídate, chau, chau. Hasta aquí llegamos por hoy. Nos encontramos en el próximo capítulo de Con Licencia para Vender. Un podcast para que aprendas a llevar las ventas de tu empresa de tecnología al siguiente nivel. Nos reencontramos la próxima junto a Jorge Zamora. Hasta entonces. Traído a ustedes por MCI Consultores.